Esta es una forma diferente de comer patatas fritas. Es rápido y fácil. No hay forma de resistirse. Empecemos nuestra receta necesitando tres patatas. Aquí están todos pelados. Ahora cortemos por la mitad y luego cortemos en trozos más pequeños, la forma en que lo estás viendo. Y si te gustan recetas fáciles como esta, haz clic en el botón me gusta y comenta a continuación. Me encantan las recetas fáciles. Luego transfiere todas las patatas a una sartén. Luego agrega agua hasta que cubra todas las patatas. Una vez hecho esto, lo tapamos y dejamos que se cocine muy bien. Ahora saquemos y escurramos toda esta agua. Luego trituraremos muy bien estas patatas pasándolas por un colador. Este proceso eliminará todos los grumos, dejando la masa más suave. Ahora retira el exceso de masa del colador. A continuación, añadiremos media cucharadita de sal y tres cucharadas de maicena. Amasaremos muy bien hasta conseguir una masa tersa y homogénea. Y ese es el objetivo de nuestra masa. Va a tener esta textura. Ahora retírelo y agréguelo a una tabla de cortar. Luego ajustarás la masa, dejándola del mismo espesor. Una vez hecho, córtalo en cuatro trozos iguales. Ahora reservarás estos tres trozos de masa. Una vez hecho esto, añadimos un poco de maicena a la tabla. La esparcimos muy bien y luego enrollamos este trozo de masa. Seguirá así. Ahora corta la masa de dos dedos de ancho, como puedes ver en el video. Y mira, así seguirá. Ahora extenderás todos estos trozos de masa por el tablero. Aquí, con ayuda del tenedor, lo presionarás así creando esta forma. Si te gustan las patatas fritas, pero no sabes cómo prepararlas, esta receta te hará la boca agua. Es perfecto para reunir a la familia. Ahora, en una sartén, añadirás un poco de aceite. Luego añade aquí las patatas y déjalas sofreír muy bien. Voltear para freír por ambos lados. Y nuestras patatas ya están fritas. Ya puedes retirarlas y añadirlas a un plato con papel de cocina. Y mira qué perfecto queda. Sinceramente, no hay forma de resistirse. Para acompañarlo, puedes utilizar la salsa de tu preferencia. Aquí estoy usando ketchup y mayonesa, que me parece perfecto. Y mirad qué maravillas se hacen estas patatas así. Crujiente y delicioso. Si has llegado hasta aquí, deja una valoración del 0 al 10. ¿Qué valoración le das a esta receta? Espero que te haya gustado. Me quedaré aquí. Un fuerte abrazo y hasta la próxima receta.